hola bienvenido a nuestra tercera edición de cuarentenario hoy una edición muy especial junto a juan andrés gutiérrez ya que se subió a su auto y fue buscar buena señal para que lo podamos entrevistar lo cual se agradece mucho hola juan andrés cómo estás bien viejos excelente bueno nada que hacer estamos contentos de poder estar acá agradecido a lucho que me nominó y bueno a los que nos ven espero que se rían un poco bueno la primera pregunta cuántos días llevas en cuarentena mira yo escuchaba que venía esta pregunta y la razón y soy ingeniero de profesión pero siempre he sido malo para los números creo que llevo dos meses y tres días y cuéntanos con quién estás compartiendo esta cuarentena mira la comparto con choco que es mi perro que un mestizo con princesa que es mi otra perra que es mestiza con la kitty cat que es otra no es un gato es una gata que es mestiza y con mi señora que es de la realeza sangre azul buenísimo buena tripulación tienen ahí hoy así no yo soy mestizo obvio oye juan andrés cuéntame además de la gente con la que vive en tu casa con quién hablas más fuera de tu casa hablo harto con rodrigo gonzález que él es como el líder técnico de hecho es el líder técnico de mi equipo con los chicos que estamos trabajando andreina juan carlos jaime a quién extrañas más del proyecto un poco le explico yo viajo de baldillo solno todos los días y viceversa entonces me voy con el miguel sandoval que le pese del frente facturación hoy con rodrigo gonzález y a veces vamos con algunos colegas y todo pero principalmente yo estrés porque nos vamos muertos la risa en el auto tirando talla a veces todos rajabutiendo en qué lugar de tu casa pasan más tiempo en la cuarentena iba a decir en el baño pero no es así no 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 justo yo tengo como una oficinita entonces ahí estoy están mis pantallas están los audífonos el teléfono los modos el teclado así que la oficina es el lugar que más paso en esta cuarentena y cuando se acaba la pega afuera en el jardín estoy jardineando estoy trabajando haciendo temas algunas instalaciones entonces como que o afuera en el jardín o adentro en la oficina artista que no puede faltar en tu playlist mira yo tengo una playlist propia que la hemos hecho ahí para los viajes como te comentaba se llama toretto inc toretto inc lo pueden buscar en spotify está pública oye cuéntame juan andrés qué es lo mejor de la cuarentena a lo mejor la verdad que yo justo una semana antes de la cuarentena me cambié de casa entonces cuando me preguntan oye cómo ha sido la cuarentena para mí espectacular porque me vine a vivir a una casa nueva y tenía un montón de cosas que hacer y son las seis y media a las siete y ya libre la pega y me pongo a trabajar en mi casa octava pregunta qué labores haces ahora en tu casa que antes no hacías con esto de la cuarentena lo que hago ahora es jardinería eso hago más cachai plantar árboles ahora tengo en la noche que ir a buscar unas flores para poner en mi casa como que esas cosas tengo que hacer ahora en la cuarentena lo que más has comido que es lo que el menú principal arroz con atún tallarines con atún y queso rallado eso es el menú pero de la casa oye juan andrés cuéntame si tuvieras un día para salir y volver a la normalidad qué harías entonces me gustaría ver a mis viejos que pasaron por problemas de salud súper graves tontías pero están muy lejos están a 700 kilómetros así que estoy explicando oye última pregunta y la más importante para la continuación de este programa a quién nominas para la próxima edición del cuarentenario oye mira sabes que quiero escuchar disculpen las damas pero quiero escuchar a eduardo vellis compadre ese tipo debe tener una historia debe tener y aparte es de mi tierra yo soy de rengoles de rancagua así que quiero escuchar a eduardo vellis en esta entrevista en este programa porque el tipo es una máquina así que ahí va el desafío eduardo vamos viejo ya juan andrés oye muchas gracias por tu tiempo por tu buena onda por subirte a tu auto y buscar buena señal y todo para que funcione esta entrevista te pasaste un abrazo y está buena esta iniciativa sigamos haciéndolo y y y y y y